Que le pongan un crespón a la mezquita A la torre y sus campanas A la reja y a la cruz Y que viste negro luto a la mosita Por la muerte de un torero Caballero y Andaluz Y de luto todos los cantes Y las mujeres flamencas Y con negras cantas de coja De luto los maestrantes Y la moñada lumbrante Y de la guitarra española Capota de gran y oro A la guía como una rosa Que te abría ante el toro Igual que una mariposa Capota de valentía De su vergüenza dorada Que a su cuerpo te señía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma Alba mía Capota de gran y oro Que le pongan lazo negro a la giralda A la torre de la vela Y a la lámpara de gran y también a la bandera roja y guardia Un silencio en los clarines de la fiesta nacional Que lloren los bandoleros En los picachos más alto Y de la sierra Rancorro no besa Que lloren Un bandier entero La maja y los chifero Y los reyes Y las princesas Capota de gran y oro A la guía como una rosa Que te abría ante el toro Igual que una mariposa Capota de valentía De su vergüenza dorada Que a su cuerpo te señía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en la arma mía Capota de gran y oro Gracias Gracias